Hola, buenas tardes. Vamos a hablar de esa experiencia vivida que puede ser la primera de muchas más, ¿no? Bueno, la primera de muchas más no lo sé yo, porque al ser miembro ya de la junta directiva de la asociación APSUMES, a la cual pertenezco, pues ya no podemos competir en los eventos que organiza la asociación. A nivel de FAVE, a nivel mundial, no. Pero sí puedo competir a nivel de marcas o de empresas, ¿no? Pero bueno, la experiencia, o mi último año que iba a ser de participación, ha sido, la verdad, que es muy gratificante y muy elocuente, la verdad, que es fenomenal. Pues sí, la verdad que no es flor de un día esto he conseguido. La verdad que llevamos compitiendo, pues en Extremadura, llevamos compitiendo, pues tres años. Este último año ya no he competido. Cuatro años llevo la asociación fundada y luego otros dos años competí por la Asociación de Madrid. Y bueno, la verdad es que sí, que es mucho entrenamiento, mucho trabajo, porque encima también donde estamos, en Cabeza del Buey o en Extremadura, pues la costelería no está tan en auge como puede estar en Madrid o en Barcelona o en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Entonces, más todavía si cabe, si le puedo dar un poquito más de énfasis o de hacerlo sentir más al premio conseguido, ¿no? Porque la verdad que hay, a nivel nacional o a nivel mundial, lidias con gente que están tocando la costelería o están trabajando todos los días, ¿no? Y nosotros aquí, bueno, pues por suerte la tocamos, pero más bien los fines de semana, ¿no? Pues el Campeonato del Mundo lo estamos preparando desde el día que ganamos el nacional, que lo ganamos en Tenerife. Pues desde ese día prácticamente ya estamos empezando a trabajar, sobre todo en el cóctel, ¿no? Una vez ya que sabemos también los sponsors, porque luego tenemos que hacer el cóctel en función a la gente que nos sponsoriza o que nos permite ir a estos eventos. Entonces, bueno, pues hacemos siempre unas propuestas de cóctel, se los presento yo a gente de mi confianza, a gente que yo creo que su opinión es ley, por decirlo de alguna manera. Luego ya en función de los sponsors, pues vamos modificando, vamos sacando un cóctel más o menos, siempre bajo mi criterio. Y luego, bueno, pues siempre perfilando un poquito el cóctel, ¿no? Y luego la técnica, pues esto es practicar, practicar y practicar, practicar en diferentes situaciones, diferentes momentos, con calor, con frío, si estás muy nervioso en sitios muy pequeños, o sea, que tengas poquito espacio porque te puedes encontrar mil cosas donde vas luego a participar, ¿no? Pues el cóctel se llamaba Daddy, en honor a mi padre y en honor también a esos padres que también tenemos en la costelería, como tú has dicho antes, pues gente que también te asesora, te ayuda y te da consejos como un padre en este mundo, ¿no? Bueno, el cóctel llevaba una ginebra holandesa, que esa fue impuesta a nivel mundial porque siempre hay un sorteo y son los sponsors los que, bueno, pues te dicen cuál te va a tocar, ¿no? A mí me tocó una ginebra holandesa, una Kat Gin, que llevaba 48,2% de volumen de alcohol, una ginebra que despuntaba sobre todo toques cítricos, estaba muy bien integrada, la verdad que la ginebra es un pedazo de ginebra. Luego ya llevaba una propuesta, ya todos los elementos ahora a continuación son todos el de Cion Mía, que de María Brizar llevaba Blue Curacao y el Essen de Romero, y luego de Monín, de la marca Monín, llevaba el puré de yuzu y el sirope de albahaca. Era un cóctel muy mediterráneo porque el romero y la albahaca le daban esos toques un poco herbáceos, un poco todo pensando en el mediterráneo, y luego el cítrico, pues se lo dábamos con el yuzu, también haciendo un guiño a Japón, porque el yuzu es un cítrico de Japón, y también esos cítricos del mediterráneo, ¿no? Y el Blue Curacao era, pues junto con el verde y el amarillo, ese toque azul le daba un azul mar, la verdad que el cóctel era impresionante, el cóctel estaba muy bueno, pero bueno, no estuvimos entre los tres primeros porque la verdad que el cóctel lo quisimos hacer tan competitivo, tan diferente, de hecho, bueno, era el cóctel más diferente que había en el campeonato, y bueno, pues no estuvo entre los tres primeros, no tuvimos esta vez la suerte de estar entre los tres primeros en degustación, pero bueno, el cóctel, la verdad que todo el mundo, todo el equipo que estaba allí de España, de hecho fue un cóctel hecho en Cabeza del Buey, hecho en Sevilla, hecho en Madrid, o sea, perfilado con gente, como te he dicho antes, gente de mi confianza y gente para llevarlo a un mundial, ¿no? Pero bueno, luego pues se decantaron los jueces por algo más dulce, cócteles dulzones, que no es criticable, pero bueno, eran casi toda la temática, eran dulces, y luego el mío le probé, y la verdad que estaba un poquito más fuerte de, dice, ostras, el mío está muy fuerte, ¿no?, a comparación de los otros, porque luego no deja ser una comparativa. Claro, no, pero la fórmula cada uno llevaba la suya, no eran todas las fórmulas iguales, quiero decir, lo que pasa es que mis compañeros o mis contrincantes llevaban productos que iban a lo dulce, o pecaban el cóctel de dulce. En un londrin, en un trago largo, yo, o el concepto que tenemos en España, no es un concepto de cóctel dulce o que predomine el dulce, sino más bien un poquito más, que sea un poquito fuerte en sabor, que sea toques, esos cítricos, un poquito balsámicos, y que lo dulce no esté, que esté presente, pero que no despunte, ¿no? Y luego, bueno, los sabores ya cada uno, pues, elige y decide, esto va en función de todo. Yo, por ejemplo, sirvo cócteles súper dulces, que yo no me los tomaría, pero hay gente que se toma dos y tres. Entonces, es que esto es tan subjetivo que, bueno, que esta vez no hemos tenido suerte, pero, de hecho, estoy conforme con el trabajo y me da un poco de rabia, la verdad, el que hicimos una técnica impresionante, la gente que estaba allí, que había probado el cóctel, que habíamos trabajado en ello, daban ya por seguro medallas, medallas de plato, medallas de oro, medallas de broces en ningún momento. Al no conseguirla, pues, nos llevamos un palo, la verdad que nos llevamos un palo. Bueno, pues, fenomenal, la verdad que muy arropado, muy, o sea, increíble. O sea, no te puedo decir otra cosa que era, o sea, yo no sé cómo será la selección española de fútbol cuando vas por ahí, pero la verdad que era eso, o sea, te sentías arropado. Bueno, incluso me ayudaron a vestirme, me ayudaron a cambiarme. La verdad que fue emocionante, o sea, una sensación para vivirla. La verdad que, es que, o sea, no tengo muchas palabras para definirlo, más que alucinante, o sea, espectacular. ¿De aquí, de Extremadura, cuántos estabas tú sentís? Pues fuimos cuatro. Fuimos mi presidente de la asociación, Sergio Castillo, de la asociación Asumé, Sara Santo, la secretaria, y luego Juan Antonio Murillo, que también, que es aquí de Cabeza del Buey, y también pertenece a la asociación, o sea, de extremeños fuimos cuatro. Y luego la comitiva eran 29, y solo competíamos dos personas. De Madrid, que es mi otra asociación, donde yo tengo mis raíces en la costelería, pues fueron cuatro o cinco personas. Y luego de Sevilla también fue gente, y luego fue más gente de otras ciudades, ¿no? O sea, que muy arropado y fenomenal. Pues, bueno, de país, más bien de Tokio, porque el país, la isla, la hemos visto nada, nada. La verdad que aquí hemos ido a competir, hemos estado cinco días encerrados en un hotel prácticamente, te movías un poco lo que era por la zona, pero bueno, sí ves un poco la cultura de Japón, que son súper educados, muy limpios. Bueno, es que te llamaba la atención, fíjate tú, qué cosa más curiosa, las carreteras, por lo demás los coches, estaban súper limpias, los taxis limpios, los coches limpios. Las obras no hacían ni ruido, o sea, era increíble, ¿no? Luego se come mucho fuera, mucho en la calle, se come mucho en los supermercados, cosa que aquí, por ejemplo, sonó. Se come, bueno, pues el sushi, el pescado crudo, el ramen, que es una sopa de fideos, no sé qué. Y la verdad que, bueno, tienen, bueno, pues su cultura, hemos visto algo, hemos disfrutado un poco, y bueno, la verdad que con ganas de volver. Un poco agridulce, ¿no? Porque no hemos visto todo lo que Japón o Tokio da, ¿no? No, yo soy de costelería clásica. Costelería acrobática era mi compañero, que él consiguió medalla de plata, se quedó a medio punto de ser campeón del mundo, y yo he sido campeón del mundo de técnica, pero en clásico, que es totalmente diferente. Nada, la ropa, pues la normal de que, en principio, como somos clásicos, bueno, pues hemos ido por el corte clásico, pues una chaquetilla de camarero blanca con tu pajarita y un pantalón normal, o sea, para vestir algo normalito. O sea, que son... Pues sí, mira, el primer premio que conseguí, que me llenó mucho de orgullo, fue ser campeón de técnica en Madrid, porque yo siempre... Es algo que siempre me he propuesto, que la técnica es algo súper importante, porque el cóctel te podrá gustar más, te podrá gustar menos. Eso no quiere decir que el cóctel esté malo, pero la técnica sí que siempre me he intentado estar pendiente de la técnica, porque eso luego se extrapola a tu negocio, a tu bar. A la hora de trabajar, si tú haces buenas rutinas de trabajo, pues luego, al final, incluso la gente te da la enhorabuena por lo bien que lo haces, ¿no? Entonces, ese fue el primer premio, luego ya pasé a Extremadura, donde he dado tres veces campeón consecutivo en degustación y uno en técnica, y luego, el año pasado, que quedé campeón de técnica y campeón de degustación. O sea, los dos mejores premios. Bueno, pues si quieres que te diga la verdad, creo que nos va a repercutir en poco. En poco, porque igual que ser campeón de España, ha repercutido en poco a la hora de... No digo de Cabeza del Buey, yo en Cabeza del Buey estoy genial, fenomenal. De hecho, yo cuando salgo por ahí fuera y dicen que no hay cultura de... Que la costelería cuesta implementarla o cuesta que los bares apuesten por ello, digo, bueno, yo en Cabeza del Buey empecé de la nada, no había cultura de cóctel, digo, yo el último año vendí 2.500 cócteles, que se dice poco pronto, en Cabeza del Buey. O sea, que yo en ese aspecto, fenomenal. Yo he encantado porque cada cosa que hago aquí, pues la gente súper agradecida, ¿no? Pero sí que te digo que... Porque igual, campeón de España, he sido de técnica y degustación, y en que he repercutido a nivel nacional o a nivel de Extremadura, pues en poquito, en que la empresa Besos Extremeños de Licor de Bellota apueste por mí y genial, y de momento va la cosa bastante bien. De hecho, no hemos ido a Londres a hacer un evento y puede ser que sigan haciendo cosas. El restaurante Quinto Cecilio, que apostó también por mí a la consecución del título, pero sin saber cómo hacían y cómo no hacían, sino demostrándolo diariamente. O el restaurante Los Naranjos, igual, que apostaron por mí y poco más. Es decir, yo aquí en el pueblo sigo haciendo mi trabajo, sí que te da una seguridad a la hora de hacer las cosas, que tienes un respaldo ahí de títulos y cosas de esas, pero esto es lo único que pone que la exigencia nuestra es mayor y que los clientes vienen a ver por qué he ganado o a ver por qué no he ganado, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pues sí, la verdad es que es un trabajo que no se ve, que estamos siempre, bueno, pues te quitas horas de estar en casa, te vas al bar, te encierras ahí y empiezas a hacer cosas. Yo algunas veces lo bueno que ha traído un poco la crisis y de que a lo mejor la gente no salga tanto al bar es que te da tiempo en el bar a hacer mezclas, a hacer cosas. Yo digo, bueno, hoy no viene nadie al bar o tengo menos gente. Bueno, pues vamos a hacer mezclas, vamos a sacar cosas para o este concurso o este evento o posibles cosas que vayan saliendo, ¿no? Entonces, me lo planteo así, o sea, que imagínate, o sea, que es mucha autoestima, mucha confianza en ti mismo y decir, bueno, esto va a cambiar y podemos ofrecer cosas diferentes, ¿no? Bueno, la verdad es que la influencia es inglesa y americana, sobre todo, también, ¿no? Depende de qué zonas de España te vayas. Pero sí que donde más costelería o donde está la élite de la costelería es todo lo que es, sobre todo, Barcelona, luego el Mediterráneo y luego ya, pues, Madrid, Bilbao, Galicia, Sevilla, es donde se empiezan a hacer cositas. Y luego, bueno, pues luego hay muchos pueblos, muchas ciudades de España donde, bueno, estamos ejerciendo la costelería. Y en un pueblo tan pequeño como Cabeza del Buey, pues mira, tenemos la suerte de estar haciendo costelería, yo creo que de alto nivel, porque, de hecho, bueno, te testas a nivel nacional y mira lo que conseguimos, ¿no? Que, igual que he dicho, que el coste, la degustación es subjetiva, pero no deja de ser el fruto de un trabajo que estamos desarrollando continuamente aquí en Cabeza del Buey o donde voy a hacer mis eventos por ahí fuera, ¿no? Sí, 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 la verdad es que, hombre, la verdad es que sí, la verdad que incluso te sorprender, bueno, es tanta repercusión que, por ejemplo, el campeonato de España no tuvo tanta repercusión como este, también es un título mundial, pero, bueno, es de igual de importante que este, ¿no? Y la verdad que sí, que ha habido un montón de comentarios, gente que te llama, gente que te para por la calle, que quieren saber, que te preguntan y gente que se alegra muchísimo por lo que hemos conseguido, ¿no? en ese aspecto, o sea, que yo encantado.